esta es una nueva idea de una lámpara de santa claus para adornar nuestra casa en esta navidad te invito a que veas el vídeo de cómo fue que lo realicé me regales like y te suscribas nos vemos para un siguiente vídeo para hacer ese santa claus vamos a necesitar una esfera un gorrito de santa claus unos ojitos un pedazo de papel rosita y una serie de foquitos vamos a comenzar pegando nuestro gorro en esta parte de aquí de nuestra esfera el pedazo de papel lo vamos a necesitar para hacerle su nariz le vamos a dar forma así de bolita vamos a pegar sus ojos le ponemos silicón y lo pegamos pegamos también la nariz este algodón que yo tengo son bolitas que se pueden extender fácilmente y nos va a servir para lo que son los bigotes para pegar el bigote le vamos a poner a la nariz un poco de silicón y ya lo acomodamos le damos la forma al algodón igual pegamos estas estas orillitas también las pegamos aquí la boca vamos a necesitar un pedazo de papel negro y se la vamos a pegar en esta parte de aquí de abajo vamos a pegarle aquí alrededor de la boca otros pedacitos de algodón así para formar lo que es su barba así es como está quedando la cara de nuestro santa claus ahora vamos a poner dentro de nuestro santa claus lo que es nuestra extensión de focos esta va a ser una lámpara de santa claus la verdad se ve muy bonita ya con las luces nada más tienen que ser este focos led ya que esos no se calientan y la esfera pues es vidrio para que no se quebre es así como ya se ve con los focos por dentro aquí está el control ya podemos moverle según las luces que queramos ya sea como queramos que prenda nuestra lamparita este es el resultado es muy fácil y sobre todo muy económico